Néstor Garduño, especialista en protección civil, presenta Amigos, qué gusto saludarles en este espacio para el comentario presentado por Néstor Garduño, especialista en protección civil y seguridad para tu empresa. Bueno, una vez culminando la serie del Caribe, está muy cerca otro gran evento beisbolero que es el clásico mundial de béisbol. Con bombos y platillos, las grandes ligas, mediante su canal de MLB Network, tuvo invitados especiales con la presencia de Mike Trout, la presencia de Freddie Freeman, que estuvieron analizando precisamente parte de lo que se presentó con los rosters de cada uno de los equipos que fueron dados a conocer exactamente a la misma hora. Y bueno, realmente el clásico mundial del 2023 es la quinta edición de un torneo internacional que tiene pautado comenzar el día 8 de marzo y que va a terminar hasta el día 21, épocas evidentemente ya muy beisboleras para todos nosotros con los inicios de pretemporada en los Pericos de Puebla y de hecho en todos los equipos de la Liga Mexicana. El clásico mundial ha sido expandido de 16 a 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco conjuntos cada uno. Cada novena jugará contra las otras selecciones de su grupo una vez y los mejores dos equipos de cada llave al finalizar la primera ronda van a avanzar a la siguiente vuelta o cuartos de final bajo el formato de eliminación directa. Los ganadores pasarán a semifinales y una final que se va a disputar el 21 de marzo. En el grupo A, que juega del 8 al 12 de marzo, está Taiwán, está Cuba, está Italia, está Holanda y también Panamá, mientras que en el grupo B, del 9 al 13 de marzo, está Australia, China, República Checa, Japón y Corea del Sur. En el grupo C, que juegan del 11 al 15, Canadá, Colombia, Gran Bretaña, México y Estados Unidos. En el grupo D, jugando del 11 al 15 de marzo, República Dominicana, Israel, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela. Hay que recordar que Japón ganó cada una de las primeras 12 ediciones del Clásico Mundial de Béisbol, venciendo a Cuba en la final del 2006 y a Corea del Sur en la final del 2009. República Dominicana ganó invicta el certamen del 2013, sellando la corona con un triunfo ante Puerto Rico en el último juego. Y Estados Unidos se coronó en el 2017, con Puerto Rico finalizando nuevamente en el segundo lugar. Grandes estrellas van a participar en el Clásico Mundial que no nos podemos perder. Muchos van a quedar fuera, pero muchos sí van a jugar como Shohei Otani, como Mike Trout, como Mookie Betts, como Nolan Arenado, como Paul Goldschmidt, como Trey Turner, los dominicanos, Juan Soto, Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr., Sandy Alcántara, Francisco Lindor por Puerto Rico, Freddy Freeman, el venezolano José Altuve, en fin, grandes, grandes figuras en el Clásico Mundial que está muy cerca ya de arrancar un evento sensacional que no nos podemos perder. Recuerden, amigos, que este espacio es patrocinado por Néstor Garduño, especialista en protección civil y seguridad para tu empresa. Todo lo que necesites en cuanto a el orden con las autoridades y los dictámenes y las instrucciones en protección civil. Busquen a Néstor Garduño a través de Facebook y pregunten, pregunten por todos los manuales, todo lo que se requiere en su local, en su empresa, en su negocio para estar completamente en orden con las autoridades. Néstor Garduño, especialista en protección civil y seguridad para tu empresa. Saludos, amigos, y nos vemos mañana en este espacio para el comentario en Bateando 300. Néstor Garduño, especialista en protección civil, presentó.